Hola, soy Yuli Ureña, ejecutiva de mercadeo de Deliz Manchurans Corp, empresa con más de 18 años de experiencia en el mercado de seguros, especialistas en fianzas. Hoy queremos darla a conocer más sobre nuestros productos y servicios. Fianzas, todo riesgo de construcción, responsabilidad civil, colectivo de vida, seguros dentales, seguro de gastos, seguro de servicios funerarios, accidentes personales, seguro de desempleo, seguro de asistencia en viaje. Nuestro interés es brindarle mayor información sobre nuestros productos. Por ello, le agradezco que nos confirme nuestra próxima cita. Gracias por preferirnos y recuerde, Deliz Manchurans, contigo siempre.